¡Buenas! ¿Cómo están sus jefes? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? Acérquese por favor a la gerencia de la Mariscal. Estamos ubicados en la oficina de nosotros, hablen con mi superior. ¿En la Luis Cordero y Diego Almagro? No, está en la Dávalos y Páez. Páez y Dávalos, al lado de la clínica Pichincha. Ahí está la oficina de la zona azul a Mariscal. ¿En su opinión? Por lo que hay el espero y hay la ciclovía, ¿qué pasó aquí? El problema es que ahorita están pintándole la zona para hacer esta ciclovía. ¿Ya está pintado? No, ahorita estamos esperando que Lemov nos autorice a los letreros donde diga la ciclovía, que va a circular por aquí la bicicleta. ¿Y qué va a pasar con la señora? Le van a ser ubicadas. Eso se encarga de Lemov. ¿Esto también es ilegal que se estacionan aquí? Todavía no tenemos la señalética. Están todavía los letreros de zona azul. Ah, entonces todavía es una zona confusa, digamos. Ya, pero entonces, por ejemplo, si vienen a sancionar a los que están aparcados dentro, no está bien. No sancionamos por un momento. No se va a sancionar. Ahorita lo que estamos haciendo es solo la reposición del tiempo. No se está sancionando en el lado de la ciclovía. Ahí está. Es lo que nos imaginábamos. Como quien dice en el champú, ¿no? Sí. O sea, ahorita yo creo que de vino, ¿no? El tagana a un cualquier cosa. Era un tagana porque uno... O sea, a simple vista dice... Pero parece que está más pareciéndose a un cualquier cosa. Cualquier cosa, no importa. Así es el devenir de la vida, ¿no? Sí, así es el devenir de la investigación. No importa. Así es el devenir de la investigación. Noticiero matutino. Ahí está. De cualquier canal. De cualquier canal. O también periódico que quieras citar. Ahí está. A las órdenes, ¿no? Su banco, banco. Vamos a mejorar. Este es el precio de la investigación. No, no, no. Esto es lo que debes pagar por el devenir de la investigación. Y si no preguntas, no sabes, claro. No, no. Si no preguntas, no sabes. ¡Hala! 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 El camino es largo y sinuoso en la Universidad de la Vida. ¿En esta ocasión nos vamos caminando? No. Se fue de cerca. Una de las bondades y maravillosas de la televisión es que les ahorramos tiempo de trámite. Claro. De trámite. Nosotros llegamos de uno. Sí, no, lo que pasa es que fuimos a donde nos dijeron, pero no ha sido ahí. Entonces nos mandaron ahora sí a San Blas. Para preguntar por el licenciado Ramijos. Eso. Que es el que sabe. Feliz Navidad. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué nos puede dar información sobre los procedimientos en la ubicación de la zona de los los dos? Es de la licenciado Ramijos. Ramijos, sí. Es en la parte baja, en lo que es la oficina de Lemo. ¿Más abajo? Sí. Ya. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Ah, muchas gracias, muy amable. Gracias. El licenciado Ramijos, ¿cómo está? ¿Y quién nos podrá dar información? Aquí en el tabuleo. Aquí está aquí. Bueno, que pasamos. Muchas gracias. Permiso, gracias. Gracias. Permiso. Buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está, arquitecto? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, arquitecto de su vida? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Bien, bien. Vea, venimos a hacer una pregunta. Usted ha de saber. No, más bien nos dijeron que usted sabe. Porque hay una, como... Una zona de distensión. Sí, una confusión, confusión se puede decir. Confusión, sí. En la de Isabela Católica y en la Luis Cordero, sobre todo. Ya. Sobre una nueva ciclovía que está pintada y absolutamente nadie sabe si hay que usarla, no usarla. Porque siguen los letreros ahí de Zona Azul. Entonces, la pregunta es, ¿hay que...? ¿Todavía sigue Zona Azul o ya es ciclovía? A ver, primero, está en proceso de implementación de los nuevos sitios por donde va a ir la ciclovía. Ya, entonces está, digamos, en veremos. Estamos en proceso, no en veremos. O sea, no, o sea, aguantemos un rato. En este momento están haciendo un recorrido todo el personal de obras públicas, el personal de ciclovía, el personal de Zona Azul, el personal de obras, para poder establecer qué elementos hay que retirar para complementar el proyecto. En este momento. Ah, en eso está. En este momento. Pero ahorita, en este momento, ¿se puede parquear los carros encima de la ciclovía o no? No puede. Ya hay que empezar. Empieza un proceso. Ah, ya, por eso es lo que estamos haciendo. Empieza un proceso de concientización. Ya se pone una nueva infraestructura. Se va a eliminar lo que es Zona Azul en ciertos lugares, ¿no es cierto? Y ya solo circularán las bicicletas. Pero, ¿y los letreros cuándo sacan? Están en este momento. En este momento están en recorrido. En este momento. ¿Ahoritita? Ahoritita, si quieren por el radio, por el radio. A ver, a ver. Que digan que queremos ver lo que está sacando un letrero, digan. No sea malo. ¿En dónde se encuentran haciendo el recorrido? Estoy con la prensa aquí. ¿Quieren saber el QTH? ¿Dónde se encuentran el recorrido? Yo no quiero conocer el QTH a nadie. Rumi Pamba y Ulloa. Rumi Pamba de Ulloa, sector de la Ute. ¿Por dónde vas a continuar, al parecer, con tu trabajo? Con caro positivo, confirme ahí. El recorrido. En este momento vamos a estar acá, en este sitio, porque hay que hacer unas mediciones y verificar por dónde mismo va la ciclovía. Pueden decirse acá, que acá estamos un buen tiempo. Es un conflicto que tenemos ahí, que realmente nos sirvió para un programa tan malo como el nuestro, tener un poquito de polémica. Es que la gente también se quejaba, los señores de la zona azul se quejaban de que no se van a reubicar. Miren, este proceso considera la reubicación de ellos. Esas personas, primero, no son dependientes del municipio, son las personas que toda la vida hicieron el cuidado de los carros y ahora se les incorporó como distribuidores de zona azul. Estamos viendo cuál sitio es el afectado y estamos reubicándoles en vías donde hay cómo hacerlo. Entonces, que las personas que están ahí no se preocupen, que van a ser las que son afectadas, reubicarles. Y si no, se va a poner en otro sitio donde exista zona azul. Gracias, arquitecto. Muchísimas gracias, don. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Dele pague, ¿no? A lo yo y Rubi Pamba. Ahí dicen que están, esquina del sabor. Veamos, nos esperan. Hola, soy Patricia Mena. Hola, Patricia, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Ustedes? Yo soy Patricia Mena, trabajo en el área de transporte no motorizado. Claro, bestia. Estábamos haciendo recorrido de las ciclovías. No, pero todo esto empezó porque nosotros tenemos un segmento que se llama Aquí Hacemos lo que nos da la Tagana. Exacto. Entonces, vimos. Y esto ya así como ciudadano. Y también nosotros ya suponiendo, ¿no? Que como Hacemos lo que nos da la Tagana aquí, hay un montón de gente que se parquea encima de las recientes hechas ciclovías. Ciclovías. Entonces, vimos exactamente la Cordero y 12 de octubre. Que se sigue parqueando encima de la ciclovía recién pintada. Entonces, fuimos a preguntar. Fuimos dinero, no, legalmente fuimos a ver a los que se parquean encima. ¿Cómo es esto? No son bravos. Bravos. Porque yo me acerco y les digo, si se dio cuenta que está estacionado sobre la ciclovía, por favor, no se deje multar y hágase un ladito. Usted porque es amable, yo sí fui mal. ¿Qué le pasa? Y nos muestran, no nos van mostrando ahí un desferro de... Bueno, el tema es que estamos en un proceso de implementación de las redes ciclovías. Ya. Entonces, y el proceso incluye muchas cosas. Incluye el retiro de las señales, incluye la señalización horizontal, que es la del piso, retirar las unas señales, poner las otras señales, y además implementar los separadores de carril vial, que son unos elementos físicos. Elementales. Que nos evitan que la gente se parquee indebidamente en las ciclovías. ¿Y esto es un proceso entonces? Es un proceso. Ahorita se puede parquear todavía, pero la idea es que ya no se parqueen. Sí, porque ya desmotivaremos totalmente cuando pongamos los separadores físicos. ¿Pero por qué hacer esto? No hay dónde parquear, no hay dónde parquear. Esta ciudad no tiene cabida para tantos vehículos como quisieran los dueños de los vehículos particulares. O sea, si ahorita no hay dónde parquear, igual más de luego tampoco ha de ver dónde parquear. Si cada año entra al parque automotor 50 mil vehículos, jamás va a haber dónde parquear. En rigor y en términos generales, mejor si deje el carro en la casa y mientras más lo utilicemos. Deje el carro en la casa, afílese a Bicicú, muévase en la bicicleta pública de estación a estación por 25 dólares al año. Pero llueve y hay cuestas. Llueve y hay cuestas. Cuando uno es peatón, también llueve. Pero hay cuestas. Hay cuestas, pero las cuestas no son tan fuertes. Y yo lo que digo es, uno cuando la cuesta es muy fuerte, se baja dignamente y empuja la bicicleta. Bueno, en fin, sí, hay diferentes procesos. Se tiene que ir, digamos, bermando la coalición de los diferentes medios de transporte. Pero hay que preguntar. Y aquí viene noticieros de la mañana de todos los canales del Ecuador. Y periódicos y todos los que citan. Sin educación no hay evolución. Y si, ¿no? Y si, no. Y además, lo que tenemos que tener en cuenta es que, sí, puede estar el conflicto, lo que sea. Pero, Diosito, la Pachamama, la arquitecta del universo, el ser supremo, hola, la señora. Nos dieron el don del raciocinio, de la consideración, de la hermandad y de vivir en comunidad. Así que, si ve ya las líneas que están ahí pintadas, por lo menos pregúntese, ¿será para algo? ¿Servirá para algo? Sí, eso. ¿Alguien que use esto? En fin. Acordémonos. Acordémonos. Que pa... Perdón. Perdón, es que no iba, pero ya. Acordémonos que nosotros somos el otro para algún uno. En fin, eso es todo. Respetémonos. Eso.